Una actividad tremendamente creativa, con mucho trabajo, mucha estimulación, muy motivadora para los estudiantes, la animación a la lectura, y con una recopilación histórica que anima a los niños a la lectura. Mira, la verdad que es muy interesante el trabajo que hacen las chiquillas Maribel y su equipo. Los niños sí, estuvieron todo el momento atentos, les llama la atención, yo creo, el color, el oscurecer el ambiente y poder trabajar en el teatro de sombras. Una experiencia muy bonita, yo la felicito realmente. Nosotros en nuestro grad del Colegio de Alianza Austral también lo hacemos, pero de otra forma. Y también tratamos de llegar a los niños para que ellos se motiven, se interesen por estas actividades. ¡Gracias!